Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Estoy en la oficina de la Patrulla Fronteriza. A mis espaldas están agencias federales trabajando en esta contingencia de Harvey, poniéndose de acuerdo, coordinando para poder ayudar mejor. A mi lado está el jefe de la Patrulla Fronteriza, sector Valle del Río Grande, Manuel Padilla. Gracias por participar con nosotros, Chief. Muchas gracias, Reina. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, son muchísimas las cosas que hay que platicar con el señor Padilla. Ya vamos a empezar sobre el apoyo que están dando ustedes con sus hombres, con sus agentes, hacia Houston. Sí, el rol de nosotros aquí en el Valle del Río Grande es, como puede ver, coordenar operaciones, coordenar recursos para poderlos mandar al esfuerzo que se está llevando a cabo en Houston. Aún en este tiempo estamos en una transición de rescate hacia la recuperación, a resumir las operaciones de CBP, así como establecer la región. Hacemos una parte de un gran esfuerzo y es lo que está habiendo aquí con nosotros. Y además en tan poco tiempo han logrado ya recuperar 1.300 personas, 1.300 rescates en estos agentes. La verdad es un éxito. Sí, hemos mandado más de 50 botes, más de 250 personal de la Patrulla Fronteriza y a lo que llevamos ahorita llevamos más de 1.300 rescates, gracias a Dios. Pero me imagino que han estado aquí trabajando día y noche todos estos días. Estos hombres y mujeres comenzaron desde el jueves pasado, el 24 de agosto, en la planificación para poder responder al huracán Arby y han estado trabajando bastantes horas y días. Ahí les puede ver las caras. Me imagino. Pues la comunidad de Houston está súper agradecida con ustedes por el esfuerzo tan grande, del apoyo que le están brindando. Gracias, Chief. ¿Algo que quiera decir al público? Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por la oportunidad y al público. Estamos en el rol o en el papel de salvar vidas y de rescatar gente. Ahí estamos con ustedes. Y es interesante también hacer notar que no van a estar checando cuestiones migratorias, sino salvando vidas, ¿correcto? Absolutamente. La prioridad es salvar vidas y rescatar gente. Gracias, Chief. Buscamos a Julián Hernández Solvera, desaparecido en ESA, en el Distrito Federal México, el 14 de agosto pasado, si sabe de él, informe a Sin Fronteras. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenas noches, Tamaulipas.